Hola que tal, hola que tal, bienvenidos a TV Mixteca, la imagen de las montañas. Los saludamos con mucho entusiasmo, estamos presentándoles algunas imágenes, algunas tomas del parque de aviación, allí donde muchos de ustedes han venido a caminar, a correr, a hacer ejercicio. Un parque que tiene historia, un parque que de verdad las nuevas generaciones pues no han conocido o no conocen de una manera específica la historia que tiene este parque de aviación aquí en la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. TV Mixteca, TV Mixteca llega hasta ustedes para poder compartir un poquito acerca de la historia que tiene nuestro parque de aviación. Así que estimados amigos, les invitamos a que puedan compartir este canal en YouTube, TV Mixteca, la imagen de las montañas, en donde estaremos transmitiendo algunas noticias de nuestra ciudad, de alrededor, y también dando a conocer los espacios que tenemos en la ciudad, platicando un poquito acerca de la historia de los mismos, también dando a conocer algunos de los pueblos que tenemos alrededor en esta hermosa Mixteca, en esta ciudad, una de la canción Mixteca y del jarabe mixteco. Así que, bienvenidos, bienvenidos, vamos a estar platicando acerca de lo que es esta colonia de aviación. Quiero decirles que la aviación forma parte de un episodio de la historia de Guajuapan que pasó literalmente volando, como dijo un escritor. Gracias. Queridos amigos, queremos comentarles que la aviación forma parte de un episodio de la historia de Guajuapan de León, Oaxaca, que pasó literalmente volando. Las generaciones actuales desconocen que a mediados del siglo pasado, el medio de transporte más importante en la ciudad y en la región mixteca, fue el aéreo, el escenario y testigo de esta etapa, de esta historia de Guajuapan. Fue el antiguo campo aéreo que se localizaba donde hoy se ubica el pianguis, el parque ecológico, el centro de salud urbano, las oficinas regionales del IEPO y la secundaria para trabajadores Ricardo Flores Magón. En la colonia aviación, los destinos eran Guerrero, Tlapa y Alcazauca y algunas otras entidades eventualmente y, por supuesto, la Ciudad de México, según el piloto aviador José Luis Rangel Patiño. Él inició a trabajar como piloto en el año 1954 en una nave dedicada al transporte de mercancía en la zona de Pinotepa Nacional y Mutla. Transportaba piloncillo y sal. Año más tarde, inició en Guajuapan, en unión con otra persona, una línea de transporte denominada Líneas Aéreas de la Mixteca. Líneas Aéreas de la Mixteca conectaba Guajuapan con Colcoyán de las Flores, Zapotitlán Lagunas, Mariscala de Juárez, Santiago Tamazola, entre otras, así como Putla y Guerrero. Todo esto duró aproximadamente 50 años al servicio de las tres mixtecas, hasta que el presidente Lázaro Cárdenas promovió construcción de carreteras y puentes. La aviación, mis estimados amigos, significó mucho para el desarrollo de la ciudad de Guajuapan, pero desgraciadamente se fue perdiendo y hoy no quedan ni vestigios de esta actividad. El capitán piloto aviador Luis Rangel Patiño consideró que Guajuapan se desarrolló en la época en que el servicio de avionetas se daba de esta ciudad a las diferentes comunidades de esta región mixteca, por lo que esta época fue importante para esta zona de la entidad. En la presentación de su libro, 60 años que pasaron volando, Rangel Patiño narra la época en que Guajuapan existía un aeropuerto que no contaba con todas las comodidades, pero servía para trasladar a la gente a diversos lugares de la región. Comentó que una vez llevó a un magistrado a la Ciudad de México porque se había accidentado por la agencia Aguadulce y se había lesionado de consideración, por lo que lo trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México, donde éste quedó muy agradecido. Aseguró que en la actualidad la gente no cree que haya existido este servicio de avionetas a diversos lugares de la región. Gracias queridos amigos por estar con nosotros hasta este momento en este video en donde hemos estado hablando acerca de la aviación en la ciudad de Guajuapan de León, Oaxaca. Suscríbete a nuestro canal para que puedas continuar viendo los videos que seguiremos subiendo. Te esperamos, coméntanos, déjanos un saludo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.